Es el año de las mujeres. Las mujeres están partiendo plaza. Es más, la próxima presidenta de México va a ser mujer, presidenta. Todo indica que va a ser Claudia Sheinbaum, a menos que por ahí haya una sorpresa. Y se le cuele y le gane Xochitl Galvez. Pero en fin, mujeres. Y aquí hemos hablado de cómo las mujeres han ido avanzando, pero también hemos hablado de todas las barreras que todavía tienen que enfrentar, que tienen que superar para llegar a una verdadera paridad económica, social, profesional, laboral con los hombres. José Luis, en ningún otro lugar a veces se ve cómo las mujeres son discriminadas como el sector agrícola. Fíjate que es un tema muy importante. Hay que recordarle a la audiencia, Eduardo, que hoy es el Día Internacional de la Alimentación. Y el papel de las mujeres en las actividades agropecuarias y forestales cada vez es más importante, pero efectivamente está muy rezagado. ¿Y por qué es importante? Es importante porque, de acuerdo a los cálculos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en sus modelajes de contribución a la economía, la pregunta es, ¿qué sucedería si más mujeres participaran en actividades agrícolas y forestales en México, en primer lugar, y en el mundo? Y las cifras son espectaculares. Fíjate que la FAO estima que si las mujeres indígenas y rurales tuvieran el mismo acceso a los recursos que tienen los hombres, la producción agrícola en México y en países como México aumentaría un 4% y además la desnutrición disminuiría entre el 12% y el 17%. Este es un dato muy fuerte. Ahora, ¿cómo estamos en México? Bueno, pues en México tenemos, según este programa de las Naciones Unidas, tres problemas muy fuertes. Uno es la discriminación de la que tú mencionabas, Eduardo, y la violencia de género. Segundo es una... Pero, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, no lo entiendo. Porque el presidente López Obrador muchas veces nos echa el rollo de que los mexicanos tenemos grandes valores y que en el campo, la gente del campo es la que más valores tiene, que hay que imitarlos. Y tú estás hablando que hay violencia de género y discriminación. Yo creo que ese estudio está mal hecho. Bueno, pues habrá que traer a los del Perú para que lo defiendan, pero en principio esa es una de las tres barreras que enfrentan las mujeres. ¿Otra barrera, Eduardo? O él tiene otros datos, perdón. Es la falta de acceso a la tierra y el control de los recursos naturales. Y tercero, es una limitada participación en decisiones económicas, políticas y sociales que se relacionan con el medio ambiente, por lo increíble que suene, pero estas son las tres barreras. ¿Cómo andamos en México en participación? Fíjate que en México, Eduardo, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del año pasado, hay poquito más de 27 millones de trabajadores en actividades agropecuarias y forestales. De ellas, solo el 16% son mujeres y el 84% son varones. De otra manera que estas limitantes que mencioné explican evidentemente la falta de participación de la mujer. Porque la tienen en su casa, la tienen cuidando hijos, la tienen cargando agua, o sea, ahí está el problema, José Luis. Mira, sí, ese es un problema y tú hablabas hace rato de la cultura, y yo creo que ese es un problema que se da, inclusive con mayor acento, entre las comunidades rurales y las comunidades indígenas. Este año, por ejemplo, uno de los ejemplos de los avances que se están trabajando en México, lo da el propio programa de Naciones Unidas, y dan dos ejemplos. Uno es uno que se llama, Eduardo, las redes de sororidad verde, en donde participan pequeñas productoras indígenas y rurales para mejorar sus condiciones de vida con el apoyo de Naciones Unidas. Y un segundo que me llamó a mí la atención, es uno que se ha dado sobre todo en Oaxaca, que se llama Mujeres de Mar y de Maíz, que son mujeres que con la pandemia tuvieron un retroceso muy grande, porque son mujeres que viven de la cultura del maíz, pero que se ganan la vida con la producción de totopos. Y entonces, a través de la educación financiera, les han ayudado a dos cosas. Uno, incrementar el valor de su negocio, y segundo, el identificar beneficios medioambientales para introducirlos a su modelo de negocios en Oaxaca y también en Chiapas, Eduardo. Pues a ver si el nuevo gobernador de Oaxaca no le den la torre a ese programa, porque ya sabes que antes gobernaba el PRI y ahora que llegó Morena, fieles a la causa de siempre decir lo que hicieron los anteriores, estuvo mal, y yo lo que voy a hacer va a estar muy bien. Guillermo. Básicamente sí, aquí lo que podemos identificar es el problema cultural que tiene que ver con usos y costumbres. Durante algún tiempo de mi vida profesionalmente me dediqué a esta parte que explica José Luis, la entiendo muy bien, y sí podríamos partir de la base sin romanticismos, que en todo caso las mujeres son más organizadas, son más puntuales, pero que también cargaban con esta idea de que el trabajo del campo es un trabajo físico muy extenuante y que no estaban preparadas físicamente para atenderlo. Te puedo decir, porque me tocó verlo, que hay ciertas actividades que las pueden hacer perfectamente bien. Y si además, si se apoyan con tecnología, pueden generar negocios realmente productivos. Pero definitivamente, por lo menos yo te puedo hablar de la parte sur del país, donde todavía tenemos un problema de misoginia y de machismo muy, muy hacendrado, que es la principal barrera para que las mujeres no se incorporen a la parte productiva. A ver, Guillermo, como dices que no las hacían, es que no las dejaban hacerlas. Sí, basado en creencias, como ya dijimos, culturales, de que deben de estar en la casa cuidando a los niños y de que aparte, pues, el trabajo del campo sí, hay que decirlo, es un trabajo fuerte que requiere de una cierta característica física para aguantarlo, ¿no? Estos estudios a que tú te refieres del Programa de las Naciones para el Desarrollo, ¿no dice cuánto tiempo tendrá que pasar para que se logre una equidad real de las mujeres y de los hombres del campo, José Luis? Desafortunadamente no hacen pronósticos, lo que hacen son llamados, Eduardo. Un llamado para que las organizaciones de la sociedad civil, pero también de los gobiernos, involucren mucho más a las mujeres venciendo las barreras, venciendo la violencia de género, venciendo el problema de acceso a los recursos y los territorios en trabajo, pero sobre todo también venciendo la falta de participación de la mujer en las decisiones económicas, políticas y sociales. Si se vencen estas barreras, el pronóstico o el llamado que se hace es que se incorporará mucho más el trabajo de la mujer a las actividades agrícolas y forestales y en consecuencia podremos crecer ese 4% la producción y podremos disminuir ese 17% la desnutrición. Bien, y como yo vengo escuchando desde que yo era niño, algún día, como estamos viendo esto, tal vez se tarde todavía una generación o dos para lograr esta paridad. Vengo oyéndolo desde que era niño y mis niños lo han oído desde que eran niños. Bien, gracias a los que han gobernado México, muy agradecidos, muy agradecidos. Vamos a los mensajes y regresamos. ¡Gracias!